Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy como pudieron ver vamos a estar probando algunos productitos que me estuvo enviando Rimmel London Estoy emocionada de ver las cositas que me estuvo llegando en este empaque Porque Rimmel London es una marca de farmacia súper económica y lo mejor de todo es que es buenísimo Ustedes disculpen si la blusa se me va por un lado, pero esto me queda un poquito grande Creo que al final se lo va a tener que dar a mi mamá o ponérmelo así Como les decía Rimmel London es una marca de farmacia que a mí personalmente me gusta mucho Si ustedes me llegan siguiendo desde hace tiempo, ustedes saben que el lápiz de ojos de Rimmel London es uno de mis favoritos Porque yo suelo colocarme una tonalidad como carnecita debajo de los ojos para que se me vea más grandecito y más abierto Así que este es el que yo utilizo He ido para Walmart y las veces que he ido para Ulta, porque también lo puedes encontrar por allá He visto que han sacado unas nuevas paletas, espero que sea eso porque los quiero probar Anteriormente no lo he probado, así que me emociona ver que viene Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más creer, vamos a comenzar Y como les dije, ellos me estuvieron enviando este paquetito Por acá por supuesto tenemos un panfleto En el panfleto dice que las cositas que me enviaron es un paquete para esta temporada de sembrinas Y oh my god, sí chicos, me enviaron las paletas que quería probar Estoy viendo que no me enviaron el color que más me hubiese gustado utilizar Porque hay uno que viene con tonalidades como cafecito, rosadito Me estuvieron enviando más como tonalidades llamativos, azules Lo pueden ver ustedes ahí Esto va a estar interesante ver que no vamos a estar recreando Por acá también me estuvieron enviando un rubor Me enviaron por acá un gloss, que estos anteriormente ya los he utilizado Ya me los han enviado Me enviaron por acá un rimel Nunca he tenido la oportunidad de probar un rimel de Rimmel London Me gustaría probarlo, pero por supuesto no lo voy a poder utilizar Pero cuando ya no las tenga, cuando me las quite Voy a estar utilizando y les estaré avisando si me gusta o no O si ustedes quisieran ver que lo pongan a prueba Solamente me lo tienen que dejar saber allá abajito Y yo pues encantada Y también me estuvieron enviando por acá un bullet Y estos bullets, si no me equivoco, anteriormente también me los han enviado Creo que no lo he utilizado Creo que no, creo que solamente les hice el swatch en el abriendo cajitas Así que también me gustaría utilizarlo Y por último me enviaron un lápiz Que en todo este desastre que cargo no lo veo Al menos que se haya quedado en la bolsita Dejen y chequeo Y sí, se quedó en la bolsita Así que también me estuvieron enviando un lápiz para rellenar los labios Este está buenísimo Obviamente eso lo vamos a estar probando Al igual que el rubor Y por supuesto las paletas lo vamos a estar probando también Estoy un poco indecisa en ver cuál utilizar Voy a estar utilizando las dos Porque hay tonalidades que esta paleta tiene Pero esta otra no la tiene Por lo menos aquí en esta Que es la Magic 5 Eye Wow Edition Esta tiene una tonalidad blanca perlada Y ustedes saben que esa me gusta para el arco de las cejas O para el lagrimal Entonces esta tiene esa tonalidad Y algo que estoy viendo Es que la paleta Wow Edition Es una paleta que viene con tonalidades en shimmer Solamente tonalidades con shimmer Así que esto sería bueno para utilizarlo Que sí para la almendra de los ojos Y a diferencia de esta otra paleta Que se llama Magic 5 Eye Yule Rock Edition Este sí tiene unas que otras tonalidades mates Pero muy mínimas Como tres nada más Entonces es algo que uno no pudiese jugar tanto con ellas O personalmente eso es lo que yo pienso Por lo que casi no tiene esas tonalidades mates Entonces vamos a ver qué tal nos va Y si no mal recuerdo Creo que la paleta que era la que más quería Que venía con las tonalidades cafecitas, rosaditas Esa tenía más tonalidades mates Entonces hubiese sido mejor para jugar con ella Pero bueno vamos a pasar a jugar con estas dos paletitas A ver qué tal No estoy muy segura si estas sean unas paletas nuevas O ya tienen mucho tiempo en el mercado Sé que lo he visto anteriormente en Walmart No hace mucho Para mí son unas paletas que son nuevas Porque no las he utilizado anteriormente Vamos a dejar de hablar Vamos a pasar a probarlas Así que voy a acercar la cámara Para pasar a jugar con ellas Y algo chicos que me encanta ahorita Que como tengo las pestañas puestas Se me facilita muchísimo más todo esto Literalmente es de sentarme aquí Colocarme las sombras y ya Lo único que es complicado un poco Que si me quiero hacer un delineado No lo recomiendan tanto Aunque yo antes no solía hacerlo Entonces por qué ahorita voy a querer hacerlo Pero bueno vamos a pasar a utilizar Como les digo estas paletitas Al abrirlo esto se ve algo así Y por lo que estoy viendo Viene con su respectiva brochita Estas brochitas no suelo utilizarlas mucho Pero sé que este tipo de esponjita Es bueno para colocar lo que son Las sombras con shimmer Así que vamos a probarlo Anteriormente nunca he probado Colocar sombras con glitter con esto No sé qué tal vaya a salir este look No sé qué es lo que me voy a hacer Porque como les digo Solamente hay tres tonalidades mates Y las tonalidades mates que hay Son tonalidades que tú dices ¿Y qué puedo hacer con esto? Porque miren Es este amarillo Es este verde Y es este rosado Pero bueno vamos a pasar a utilizarlo ¿Por qué no? En esta ocasión voy a poner un poquitito de tape En esta partecita Para que salga esto como más limpio Y vamos a empezar con esta tonalidad amarilla Como tono de transición Y voy a estar utilizando esta brochita Que es de Morphe La M506 Algo que estoy notando Es que se difuminan súper súper bien Como les dije anteriormente No he utilizado su sombra He utilizado su polvo Para sellar el rostro Es buenísimo El lápiz Creo que utilicé la base Que ellos me lo enviaron Y también me gustó Entonces sus productos son buenos Y lo mejor de todo Es que es de farmacia Y miren lo bello Que eso se está difuminando No tengo que batallar En lo absoluto Con esta sombra Vamos ahora Con esta tonalidad Verdecita Y con una brochita De puntita Y vamos a hacernos Un Halo Eye Miren el pigmento Que tiene esa sombra Y nuevamente También es una sombra Que estoy notando Que se difumina Demasiado fácil Ya ven que a veces Hay sombras oscuras Que son difíciles de difuminar Pero este Wow Como mantequilla Acuérdense que para un Halo Eye No necesita ser perfecto Porque ahorita Vamos a pasar a limpiar La partecita En medio Y como no tenemos Con más tonalidades Con que jugar Lo vamos a estar dejando así Voy a pasar Por supuesto A limpiarme El medio De la almendra De los ojos Con el corrector De E.L.F. Ya ustedes saben Que este me gusta Para eso Ya que es un corrector Bastante blanco Y bastante pigmentado Lo único que me cuesta Ahorita un poco Es por las pestañas Por limpiarme Pero bueno Y como siempre chicos Cuando tenemos ya El corrector Difuminamos los bordes Con la misma paleta Vamos a agarrar ahora Esta tonalidad Que es como Un verde militar Puedes decir O un verde bosque Mejor dicho Y tiene como reflejitos plateados A diferencia de este Que también es como Un verdecito Bosque Tiene como Destellos doraditos Pero yo me voy a estar yendo Con este Por supuesto Con una brochita plana Mentira Yo y que con una brochita plana ¿Se acuerdan que les dije Que quería probar esta brochita O este tipo Sí De brochita Para colocar este tipo De sombras Así que vamos a estar Utilizándolo Wow Oh my god No pensé Que Iba a colocar Bien la sombra Pero en definitivo Este tipo de brochita Está buenísimo Para utilizar Estas sombras Con glitter Me parece que se ve bonito Y la sombra Trabajó bastante bien Pero siento que Le hace falta Como un pop Para que se vea Un poquito mejor Entonces vamos a pasar A esta otra paletita Que esta es La Magic Fire Ice Wow Edition Y nuevamente Esta paletita También trae Este tipo de brochita Y como le quiero dar Un poquitito De pop Voy a estar utilizando Esta tonalidad Que es una tonalidad También verdecito Militar Verde bosque Pero siento que tiene Más destello plateado Que va a dar más Ese pop Que la tonalidad Que estuvimos utilizando Entonces voy a agarrar Nuevamente la brochita Que viene en esta paleta Y vamos a colocarlo En esa partecita A ver si de verdad Me da ese pop Que estoy buscando Si en definitivo Ahí lo pueden ver De una vez En el arco de la ceja Vamos a utilizar Esta tonalidad Blanca perlada Y voy a estar utilizando La brochita Que viene ahí Esta tonalidad Perlada No es de mis favoritas Para colocar En el arco de la ceja Porque deposita Mucho brillo En vez de depositar Más como Como decirle Como un poquito Más de color Pero no Este deposita Literalmente Partículas de escarcha Entonces personalmente No me gusta Para el arco De la ceja Pero bueno Así lo va a estar Dejando En la partecita Abajo de los ojos Vamos a pasar A colocarnos La tonalidad amarilla No quiero colocar La tonalidad verde Porque creo que Ya es demasiado verde Voy a pasar A colocar Esta tonalidad De la paleta Joel Rock Edition Y lo voy a estar colocando Sobre El lagrimal Es bien bonito Estos son los Tipos de colores Creo que siempre Se los digo Me gustan Estos tipos de colores Que tienen como Reflejo No que tengan Partículas de escarcha Como la tonalidad Blanca Que les dije Cuando me lo coloqué En el arco De las cejas Este me encantó Y como pueden ver Es como Una tonalidad amarilla Con un shift Verdecito Está bien bonito Aprochando que estamos Utilizando los productos De Rimmel London Voy a pasar a utilizar Mi lápiz favorito Que es el que les digo Que es el Scandal Eye 24 Hour Es waterproof Este en la tonalidad Nude Este tipo de tonos Como les dije anteriormente Me gusta utilizarlo Porque me ayuda A abrir mis ojos Ustedes si pueden ver Yo casi nunca utilizo Negro Porque ya tengo Los ojos pequeños Imagínense utilizar negro Hace que mis ojos Sean más pequeños Entonces por eso Siempre utilizo O este color O blanco Por lo general Me gusta más La tonalidad Nude Porque el blanco Se nota mucho Esto a veces No se nota Porque obviamente Uno tiene esa partecita Color piel Les estaba Les estaba diciendo Estaba comentando Enviando 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 Vamos a pasar A los labios Y vamos a estar Utilizando El labial Y el delineador Que me estuvieron Enviando No sé qué tal Me vaya a ver Con este luz verde En los ojos Y unos labios rojos Pero fue lo que ellos Nos enviaron Así que vamos a utilizarlo Y este lapicito O delineador Se llama Lasting Finish Y es en la tonalidad He Says No es tan cremosito Es más durito Pero en los labios Siento que me gustan Que los lápices No sean tan cremositos Porque cuando son Muy cremositos Son como más difíciles De delinear Porque se te puede estar Moviendo por los suavecitos Así que este me gusta Como es A pesar de que No es el más cremosito En el mundo Y vamos ahora A pasar a utilizar El Bullet Este es en el Número 520 Dark Red No muy fan De el olor Que tiene Ustedes saben Que yo soy bastante Piqui con esto De los olores Así que no soy muy fan Tiene un olor Un olor a maquillaje De niñas No sé No es feo Si a ti no te molestan Los olores No es feo Pero personalmente A mí no me gusta Entonces no muy fan Del olor Pero miren El pigmento Que tiene Y lo cremosito Que es Wow Puesto ahí El olor Lo voy a sentir Todo el día Porque es bastante Fuertecito Pero no puedo Con el pigmento Que tiene Y lo cremosito Que es Por lo menos Para mí Que yo soy una persona Que sufro mucho De labios resecos Que esto sea Bastante cremosito Ayuda mucho El color Me encanta Porque es de esos rojos Con su tono azulado Que lo que quiere decir Es que no hace Que los dientes Se vean amarillos Así que me encanta Otra cosa Que me gustó también Bastante Del labial Es como su forma Como pueden ver Tiene como un poquito Hundido ahí Y en el momento Que te lo aplicas Como que va Perfecto En tus labios Me encantó El labial Como les digo El único Pero que le pusiera Es el olor Pero si a ti no te molesta Está buenísimo Y bueno chicos Esas fueron todas las cositas Que me estuvo enviando Rimmel London Estoy con la boca Abierta Porque como les digo Anteriormente No había utilizado Ni labiales Ni las paletas De esta marca Les puedo decir Que vayan Y corran A comprar estas paletas Todas Creo que solamente Tienen tres Tienen estas dos Y tienen la otra Que les comentaba Cúmprenselas todas Chicos Ustedes pudieron ver Lo fácil Que son para difuminar Incluso La tonalidad verde No batallé En lo absoluto Para difuminarlo Están buenísimos Se los recomiendo Muchísimo El lápiz El labial Creo que todos Se los recomiendo Pero bueno chicos Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y tampoco Se los olviden Seguirme en mi canal De vlogs Y nosotros Nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau Chau Chau